... ...de los motivos por parte del Secretario Técnico, el Ingeniero... ...de acuerdo con cifras oficiales de Monterrey, tuve una maestría en Administración en Política... ...COVLA, del que le compartimos, ya formamos parte... ...fue una secretaria de Nueva Acreción... ...estatal municipal, más de 30 del país... ...el TEC adopta la idea de la aceleradora... con quien convive más, es con nosotros, los municipios. Es lo que estoy arreglando en mi ciudad. Entonces, es el 24-7, actualizado en tiempo real. Para que ustedes vayan, que comiencen estos proyectos, pero en su librito, entonces no me voy a detener. ¿Cómo dirigimos a las ciudades? Por el liderazgo. Participativo en Hermosillo, en León, en la Río, ahí el recorrido del Parque Madero, arriba, que puedan ver en campo lo que ustedes van a estar en las acciones, de cómo van a implementar los reportes. ¿Cuáles son los acuerdos de servicio? ¿Qué es la educación? Y ya, el falso positivo, te pega. Puedes apostar para el siguiente año, ayuda muchísima, muchísima. La primera ciudad de México, con más baches. Dice, los baches. Ahí ya bajan las pretendidas de la ciudad, pero son cosas que trabajamos con cada uno. Todos los grupos, y no dejamos que el reporte se caiga. Voy a enseñar con ustedes qué significa presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque es todo el proceso de desde general, y la mitad de México, vamos llorando, de catarsis. Muchas gracias, señor. Pero también, necesitamos crear una política pública integral económica. Gracias. Gracias. Gracias.